Los niños lloran, cuando la madre no los atiende en un solo instante. Pero tu pasión, flor de apamate, te da dulzuras de bien me sabe. Y tu padrino, Herbelio, canta canciones bellas como Yolanda. Mientras tu abuela, la mamatina, te hace un tetero de harina fina. No llores niño, no llores vida, que se entristece tu mamá.